A mí la única vez que me ocurre es si el esfuerzo que estoy haciendo me merece la pena y suena el sucio. Si vas a poder trabajar aquí en España, si te vas a tener que ir, lo que te va a costar irte, contra qué tipo de personas en el ámbito laboral contra quién vas a competir, si el nivel que nos dan en esta universidad es bueno, es malo, comparado con otras, qué va a pasar el día de mañana. Mi pregunta es qué jubilación vamos a tener el día de mañana, lo que hoy día estamos estudiando, lo que somos más jóvenes y la generación de nuestros padres también, cómo van acá. Por ejemplo, el futuro de ustedes, yo lo veo incierto totalmente, el futuro de ustedes, no lo veo... ¿Cuál es el futuro que nos espera? Exacto, ya no lo veo muy clarividente ahora mismo el futuro de ustedes. Lo que me preocupa ahora fundamentalmente es esta especie de desvío mental que se está produciendo en este país, de las nuevas generaciones que no han vivido ni la transición ni los periodos posteriores y que de repente están descubriendo luego una cultura peligrosísima que es la cultura del odio. Eso me parece, a mí me pregunto, qué es lo que ha hecho eso posible. Qué está pasando con mi mundo, por ejemplo, qué está pasando con mi medio ambiente, que es lo que respiro, y a lo que tenía derecho y a lo que parece que ya no tengo derecho porque se lo han cargado. Qué pasa con la cultura, qué pasa con la privatización de la sanidad, qué pasa con el espolio de la universidad, que debería ser un centro de excelencia cultural investigadora y sin embargo se ha convertido en una expedición de títulos que no representan nada. Yo me pregunto muchas veces si realmente todo el esfuerzo que hago para intentar cambiar las cosas a un nivel más amplio tiene sentido o no cuando realmente te das cuenta que la presión de cualquier poder te puede llegar a neutralizar. ¿Qué quiero ser? Es una pregunta que me va a agradecer. ¿Cuál es mi objetivo vital? ¿Dónde quiero llegar? Y si estoy poniendo los medios adecuados para alcanzar lo que en principio deberían ser mis objetivos vitales, ¿no? Podemos ir más, ¿qué es la felicidad, no? Ya vamos más profundo, ¿no? Para abandonar. ¿Cómo se puede ser feliz? ¿Tiene sentido buscar la felicidad? ¿O realmente estamos siempre en una aspiración a algo que no tenemos?